María Elvira Salazar Bueno, el vicepresidente Mike Pence inicia su gira por cuatro países de América Latina con Venezuela como tema principal de su agenda y a su llegada a Colombia advirtió que la situación en Venezuela es insostenible y que Estados Unidos no va a permitir una dictadura en ese país. Estados Unidos, Colombia y las naciones libres de Latinoamérica no se callarán. Venezuela se está hundiendo en la dictadura y como ha dicho el presidente Trump, Estados Unidos no se quedará quieto mientras Venezuela se derrumba. El vicepresidente Pence dejó claro que las medidas contra el gobierno de Maduro siempre serán pacíficas y que no habrá una intervención militar norteamericana, rebajando así la tensión que habían provocado las palabras del presidente Trump el viernes cuando anunció que estaba contemplando opciones militares en contra del gobierno de Venezuela, lo que desató el rechazo de la mayoría de los presidentes latinoamericanos, incluyendo México, Perú y Colombia. El mandatario colombiano Juan Manuel Santos aprovechó la visita de Pence a Bogotá para aclarar su posición sobre la idea de una invasión militar. Todos los países, diría yo, no compartirían una intervención militar, pero que una transición en el régimen venezolano hacia la democracia debe ser una transición pacífica. Que bueno, que descubrieron mi canal de YouTube, les saluda María Elvira. Bueno, ahora pueden ver todos los videos que he subido a lo largo de los años cuando usted quiera. Además, si quiere, suscríbase para así enviarle un mensaje cuando suba un video nuevo, a ver si le interesa. Gracias nuevamente por conectar conmigo a través de YouTube. Cariños. 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 Gracias.